Vamos ahora con lo que está generando una gran controversia, es la decisión de la Corte Suprema de Justicia en California, que le dio permiso a unos padres para que puedan usar el esperma congelado de su difunto hijo. Se trata de un cadete de 21 años que murió en un accidente cuando estaba esquiando el pasado mes de febrero. Aunque muchos están de acuerdo con la decisión de la Corte, otros dicen que es inmoral usar el esperma de un difunto, no importa quien sea, para fecundar un óvulo y potencialmente concebir un niño. Algunos doctores incluso podrían poner objeciones éticas para realizar tal procedimiento. Estas son las imágenes de Mirna Celaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del Condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.